El tribunal tiene una modalidad de que los imputados deben estar, incluso en los recursos de operación que hacen, le dieron una declaratura de rebeldía que él desconocía y que él se enteró incluso el día que le estaban conociendo la medida de cohesión del caso que ustedes conocen. Pero hablamos de que fue en el año 2017, ¿qué es lo que se llama? Sí, desde esa fecha él no tenía ningún conocimiento porque entendía que su abogado había resuelto, por ejemplo, el asunto y no le había informado nada. Fíjate que él estaba haciendo su vida normal en todo momento, todo, y nada más sucedió que aconteciera ese hecho y que el abogado de la contraparte se enterara que él estaba en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y llevara esa declaratoria de rebeldía para tratar de... O sea, usted piensa que ha venido lo que pasó con su pareja que también ahora se ha tratado de sacar esto a la luz. Claro, sacaron eso a la luz ahora porque todo ese tiempo ha acontecido y no le ha pasado nada y él ha dado todo el país, incluso en Puerto Plata. Si ustedes vieron, en medio de información dieron que se encontraron en Puerto Plata, caminando, y el abogado de la contraparte de este caso es de Puerto Plata. ¿En ese accidente de tránsito hubo víctima? Sí. ¿Cuánta víctima? Una sola persona. ¿Cuál fue la participación desde entonces en ese hecho? Él era chofer, le pusieron el vehículo. ¿Eso se produjo aquí en San Francisco de Maravilla? Eso se produjo en Cabrera. ¿Qué tiene el tribunal, o sea, la coerción, la medida? ¿Qué tiene el tribunal en todo él? A él le pusieron una violación a la ley 241, pero en ese entonces, en esa ocasión, le pusieron una indemnización de un millón de pesos y él apeló a esa cantidad. ¿Cuál es la condición? ¿Se mantiene detenido o cómo? Él está en declaratoria de rebeldía a los fines de que se le levante el día de hoy. Él está bajo arresto hasta que le levante la rebeldía. ¿De no suceder entonces en el día de permanecer aquí en San Francisco? Sí, pero eso es muy difícil. En los casos de tránsito, la persona nunca le dan, por ejemplo, la prisión preventiva ni nada que se le parezca a eso. Siempre lo que se busca en los hechos de tránsito es indemnizaciones económicas. ¡Gracias!